Continuemos con este tema de los amigos y los enemigos y el signo de Acuario. Acuario es la constelación que en la galaxia representa este sector, el sector de los amigos y el sector de los enemigos. Está representado por el signo de Acuario porque se trata de un grupo. ¿Qué hacemos en grupo? En grupo sanamos. Trajimos otro arcángel que es el arcángel Rafael. En grupo sanamos. Cuando nos ponemos en grupo, incluso grupos de terapia, querido Acuario, cuando le preguntamos a nuestros amigos, cuando nos sumergimos en nuestros amigos, logramos sanar. Y sanamos porque definitivamente es esa energía grupal la que nos ayuda a avanzar. Los amigos te suelen decir qué es lo que haces bien y qué es lo que haces mal. Los amigos son sinceros contigo, querido Acuario. Los amigos te dicen, oye, no lo estás haciendo tan bien, aquí puedes mejorar. Hay una sinceridad en la amistad que viene dada por definición. Porque amigo que no es sincero, en verdad no es un amigo, es un enemigo. Y hablando de enemigos, hablamos del anciano de los días. Porque en la medida en que Acuario va evolucionando y se va volviendo como mayor, se cree dueño de toda la experiencia. Y allí deja de escuchar a sus amigos y a sus compañeros y deja de aceptar esos consejos que tanta falta le hacían. Por tanto, la experiencia no siempre es una virtud, querido Acuario. La experiencia puede ir en función de no ser tan buena para ti, si tú te crees que te la sabes todas. Nadie se la sabe todas. Es necesario tener la humildad para seguir escuchando, aunque uno sea persona de mayor experiencia, querido Acuario.